¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver cómo nos va en esta experiencia! Para comenzar esta aventura, afuera te estará esperando un buggy. ¿A buscar un compañero que me está esperando? ¿Me puede colaborar? Claro, yo le colaboro. Siga. Me dijeron que en un lugar con disminutivos. El barrio San Vicentino. Lo esperé. Él llegó muy animado. Estoy, la verdad, muy ansioso. Venir, pues, con poca información. Nunca he estado en algo así. Nunca tengo que ver nada con cámara ni nada. Entonces venía con un poco de susto. Dos personas que aman a Colombia. Un destino de turismo sostenible. Muchas formas de sentir el país. 40 colombianos fueron escogidos para ser embajadores de su región en lugares llenos de magia. En estos destinos, los embajadores serán recibidos por un anfitrión que los espera para compartir una experiencia única llena de aventuras, convivencia y retos. Esta serie es un encuentro entre muchas maneras de ser colombianos que nos hará valorar lo que somos y soñar con lo que podemos ser. Esto es Ruta por Colombia. El primer docu-reality de viajes en el que amar a Colombia es el verdadero talento. Bueno, mi nombre es John Jairo Lozano. Tengo 51 años. Soy técnico de mantenimiento en una empresa del Valle del Cauca. Mi nombre es Julián Darío Figueroa Prada. Tengo 43 años. Soy guía profesional de turismo. Trabajo para la alcaldía de Zapatoca en el área de turismo. Soy egresado del SENA. También soy egresado de las unidades tecnológicas y actualmente estudio gestión empresarial en la UIS. Soy casado. Tengo dos hermosos hijos. Una niña de 6 y un niño de 11 años. El día mío inicia a las 6 de la mañana más o menos. Hay días que puedo iniciar a las 5. Salgo a realizar mis labores. Tengo una ventaja de que mi labor es casi medio valle del Cauca. Me levanto 5 y cuarto, 5 y media. Como mi esposa trabaja esta tarde, yo alisto a mis niños. Estoy pendiente de que se bañen, se cambien, se pongan su uniforme. Los llevo al colegio, que desayunen. Los llevo al colegio. 11 y media, hoy recojo a mis hijos para que vayan a almorzar. Almorzamos. Los llevo al colegio nuevamente. Llego en la tarde, pues saludo a mi familia. Mi familia está conformada por dos niñas y mi esposa. Dayana, Melissa y Paola, mi esposa. A las 3 de la tarde vuelvo a recoger a mis hijos. Los llevo a la casa. Regularmente uno tiene banda, la otra tiene danzas. Bueno, muchas actividades extras que ellos manejan mientras yo estoy en mi trabajo. A las 6 de la tarde, 7 de la noche, dependiendo del trabajo que haya, salgo de mi trabajo y voy y le ayudo a mi esposa en el negocio o si no voy, estoy con mis hijos. Ayudo con las cosas de la casa, con las tareas de mis hijos. Soy una persona muy tranquila, muy puntual. Me considero una persona muy ambiental. Todo lo que yo trato de hacer es con el medio ambiente. O sea, mis paseos son hacia la naturaleza. Yo vi la noticia por las redes sociales y me metí responsablemente. Hice la encuesta, hice el video, pero la verdad no tenía la confianza de que fuera a quedar. Pues le agradezco al canal esa oportunidad que me dio. Estoy aquí para salir para la ruta que me asignaron y pues con muchas expectativas de esa nueva experiencia que voy a vivir. Acabo de llegar a la ciudad de Bucaramanga. No sé, la verdad no sé de qué trata el programa. Pues muy ansioso por saber qué es, con mucho entusiasmo de vivir esta grata experiencia. Lo que más me gusta de ser guía profesional es poder brindarle una experiencia a todos los turistas, nacionales o internacionales. Llevo en Zapatoca ya 10 años trabajando en este tema y esforzándome por brindarle una experiencia a todos los turistas. Bienvenidos a Zapatoca, ciudad del clima de Seda. Vamos a ver cómo es el hotel, el pueblo se ve muy bonito. Vamos a ver cómo nos va en esa experiencia que emprendo hoy. ¿Le dejaron un sobre acá? Sí. Ah, qué bueno. ¿Para qué? ¿Rota por Colombia? Sí, señor. Ah, bueno, amigo. Muchas gracias. Yo muy amable. Carta de bienvenida sobre uno. Yo, Jairo, bienvenido a Zapatoca. Población reconocida por su buen clima y tranquilidad. Y para comenzar esta aventura lo invitamos a buscar un sitio con historia. Tenga cuidado, aquí hay varios, pero no cabe duda que este lugar en especial se destaca por su belleza arquitetónica y donde la construcción artesanal es conocida como Tapia Pisada, es motivo de orgullo. Otro dato para tener en cuenta, el nombre de este sector rinde tributo a un santo francés, pero en diminutivo. Allí se encontrará con el anfitrión. Qué bueno. Afuera te estará esperando un buggy. Buenas. Buenas. ¿Cómo ha estado? Bien. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo, Jairo Lozano. ¿Qué más, Jairo? Bien, amigo, amigo. Me dieron un sobrecito para buscar una pista, para buscar un compañero que me está esperando. Ah, listo, vamos. ¿Me puede colaborar? Claro, yo le colaboro. Siga. Bueno, aquí llegué al parque. Mire qué bonito el parque. Muy colonial. En Zapatoca tenemos gran variedad de gastronomía. Tenemos platos típicos, tenemos bizcochuelos como estos. Tenemos tortas, panes, dulces. Cafés. Realmente espero que nuestro embajador disfrute de todos estos platos. Disfrute de toda esta gastronomía con la que cuenta Zapatoca. Y si al final engorda unos kilitos de más, pues los quemará en la región de donde viene. Muy bonito, mezclado con la naturaleza. Vamos a ver qué me dicen del punto de información. Sí. Buenas, ¿cómo han estado? Muy buenos días, bienvenidos a Zapatoca. Muchas gracias. Mi nombre es Jairo Lozano. Yo soy Jairo Lozano. Vengo del Valle del Cauca. Yo soy Jairo Lozano. Me dijeron de... Resulta que me dieron pues una información para encontrarme con un compañero. Me dijeron que en un lugar con diminutivo, un santo, San Vicentico. Bueno, les cuento. Sí existe en Zapatoca el barrio San Vicentico. Sí. Es un barrio hermoso. Es un barrio que nosotros nos vamos a ubicar acá en el parque principal. Sí. Y su merce se va por esta. Baja. ¿Por cuál es? ¿Cuál es esa? ¿La de la iglesia? La de la iglesia y coge a bajar a la 23. Sí. Y sube por toda la 23. ¿Subo? Cuando me dices subas, ¿qué subo? Sí. Es una calle final. Es una escalerita hermosa. Ah, vale, vale, vale. Es una escalerita hermosa y ahí vas a encontrar el barrio San Vicentico como a dos cuadras. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias por la información. Gracias, felicidades. Y que vuelvan. Vale, muchas gracias. Bueno, ya me dieron la información. Voy a ver, a buscar a Andrés para encontrar el sitio. Ya me dijeron que San Vicentico queda aquí más del parque hacia arriba. Bueno, Andrés, ya listo. Me dijeron que San Vicentico. Ya listo. Hágale, hágale. Hágale. Vamos y lo llevo. Bueno, Andrés. Sí. Esa escalera es la que vas a subir. Allá arriba vas a subir esas escaleras. Eso es un dibujo. Acá a los artistas les gusta mucho venir a hacer pinturas en los postas, en los contadores, en muchos lugares. Entonces, vas a llegar acá, subes y a mano derecha vas a encontrar un parque. Para el disfrute de Zapatoca, lo llevaré al museo, lo llevaré a la cueva y a otros sitios más, donde espero que tenga una experiencia satisfactoria. Aquí vamos subiendo. Yo creo que ya me dijeron que subiendo la escalera a dos cuadras está el San Vicentico. Aquí ya llegué al final de la escalera. Vamos a buscar el punto de San Vicentico, donde va a estar el compañero Julián. Estoy, la verdad, muy ansioso, muy ansioso. No me canso de repetirlo porque es algo que nunca había vivido. Venir, pues, con poca, poca información de qué se trata, pues, a eso que me han invitado. Y, pues, vamos a ver qué nos depara este destino. Bueno, aquí llegué al sitio de la prueba que me colocaron de buscar al compañero. Ahí lo veo con un letrero bien bonito de mi nombre. Qué bonito detalle. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué más? Buen día. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Buen día, Figueroa. Bienvenido a Zapatoca. Gracias. Seré su guía en este recorrido muy bello por Zapatoca. ¿Cómo le pareció la prueba? Pues, bien. Pues, nosotros hemos dicho allá, con señales bugueñas, vamos llegando, vamos preguntando y vamos llegando. Me pareció muy bonito el sitio. Hace tiempo no veía calles empedradas. Fíjate que estamos en el barrio San Vicentico, creado por la Sociedad San Vicente de Paul en el año 1909. Todas sus casas son hechas de bareque, también en piedra y tierra. Y esta sociedad se forjó gracias a la necesidad en ese momento de la región de gente muy humilde que no tenía donde vivir. Entonces, ellos consiguieron donaciones de gente pudiente en su momento. Les donaron el terreno, consiguieron los materiales, hicieron las casas y en ese momento vive gente muy humilde que pagan mínimas cosas o algunos no pagan nada con compromisos ambientales y sostenibles como mantener el barrio limpio, de bajo ruido y todo muy en calma. Qué bueno, qué bueno, buen proyecto. Esto y muchas cosas de Zapatoca, como son el barrio, como son el teatro municipal, como es el Colegio Sagrado Corazón, todos son cosas que han sido donadas por Zapatoca. Pero te invito a conocer el barrio. Dale, quiero verlo, muy bonito. Bueno, cuéntame, ¿de dónde eres? Yo soy de Bogalagrande Valle, un pueblito caliente del centro norte del Valle del Cauca. Es un clima muy agradable, como te digo. Y, pues, desde Logan tenemos Bogalagrande, alegre, hospitalero y tradicional. La verdad es un pueblo muy tranquilo. ¿Queda muy lejos de Cali? Hora y media, más o menos. Hora y media. En transporte público, hora y media o casi dos horas. En particular, una hora y veinte, hora y diez. Comencé a ver el paisaje turístico que tiene Zapatoca, tiene calles empedradas, tiene la costumbre de pintar los contadores de la energía. Colocan floreros en las fachadas de las puertas. Es un pueblo totalmente hermoso. Me pareció muy hermoso. Seguí, pues, las instrucciones y llegué después de la escalera. Me encontré en... La prueba decía de encontrar a un santo de la región o del municipio. Al llegar allí estaba el compañero con un letrero muy bonito. Me pareció, pues, de tomarse el tiempo de imprimir este afiche con mi nombre, pues, me sentí muy halagado. Allí lo encontré y, pues, me le presenté, nos presentamos y, pues, creo que allí comienza a vivir la historia de esto y comencé, pues, la experiencia de que me asignó el canal. Bueno, John, ¿y este de Camposanto? Famoso porque está el alemán Jehová Lenguerque. Después de subir esa larga escalera del pueblo. Lo había agitado. Uy, no, sí, hace tiempo no caminaba tanto y caminar y hablar, bien difícil. Y cuéntame, cuéntame el sitio. Este de Camposanto, otra obra donada por la comunidad en este momento es de la iglesia, de la parroquia. Fue el segundo cementerio de Zapatoca, porque realmente el primer cementerio quedaba abajo en la iglesia principal. Ahora el cementerio actual está en la vía San Vicente. Acá ya sólo están mártires, mártires de la guerra, de la independencia y el famoso Jehová Lenguerque. Pero sigamos al Camposanto. Vamos a conocer la tumba del alemán. Pero ocupa un buen espacio. Es el actor principal, dirían. Sí. El señor Jehová Lenguerque. Esa es la tumba de él. Me comenzó a dar un recorrido por la historia de una persona muy representativa del pueblo. Pues sí, yo pude ver que tiene un espacio importante en el cementerio local, muy bonito, que inclusive pude detallar también que en el cementerio hay mártires de la historia de Colombia. Bueno, Julián, cuéntame algo más de ese alemán que me tiene intrigado. Después de una tragedia en su ciudad de origen, hacer tantas cosas aquí, cuéntame más de él. Acá mucho tiene que ver con Jehová Lenguerque. Hasta una novela le hicieron, la otra raya del tigre. Sí. Entonces, vamos a dirigirnos al parque principal, cuyo nombre es Jehová Lenguerque. Vamos a conocerlo. Le mostré la importancia de ese sitio, la cercanía de los miradores y la parte de atrás, donde está la vista de la parte baja de Zapatoca y de los chalets suizos y las escaleras. Para ese lado es el mirador que te dije, donde divisas toda la serranía Yariguíes. Y para el lado de allá tenemos el mirador Guane, donde miramos los tres cañones. Sí. Cañones de Chicamocha, de Cerramoso y del río Suárez. Mira lo bonito que se ve la arquitectura con los letreros en madera, los avisos en madera. Mira que de pronto la esquina ya no compagina con el ambiente. O sea, deberían de, si lo van a declarar bien turístico, porque con esa historia que tiene el pueblo, da para ser un pueblo turístico, pero a distancia. Sí. Muy bueno, muy bueno, o sea, está lejos. Quedó muy curioso de que el parque, todos los letreros eran de madera, de piedra, de casi todas las casas del mismo color, muy tradicionales. Bueno, pues fíjate que Zapatoca, aparte de ser conocida a nivel nacional como la ciudad del clima de Seda, por este clima tan maravilloso, también es conocida como la ciudad levítica. Por más de 200 curas, unas 500 monjas. De ahí le conté un poco la historia de la iglesia. Trece iglesias que tenemos en Zapatoca, y hasta un cardenal hemos tenido. Entonces es un pueblo muy religioso, también la curia es dueña del Campo Santo, como te dije, y tenemos un museo religioso. Me contó sobre la iglesia, que tiene diferentes partes de diferentes naciones, la cúpula es de una región, de otro país, y así la piedra es traída de otra parte de Colombia, una iglesia muy hermosa. Las piedras sí fueron traídas de allí en un sitio que se llama Gachaneque, por allí por la quebrada Lauchubala, fueron transportadas en los años 1800 con burros. Entonces como ves, todo alrededor del parque es un estilo muy colonial, todo se ve como con mucha tranquilidad. La alcaldía, muy colonial, muy bonita. Y que a otros sitios me puedes llevar aquí en Zapatoca, sitios turísticos, emblemáticos. Vamos a, como te venía diciendo, bajando, tenemos tres museos muy importantes. Vamos a conocer el museo de Unquijote, que queda allí cerca del parque Santa Bárbaro. Y de pronto, pues, fue el otro destino turístico al que llegamos. Bueno John, mira, llegamos al hotel, restaurante, museo, casa de ejercicios. Ve, qué bonito, ¿no? Bienvenido a Zapatoca, es tan bonita como la casa de ejercicios. Yo pienso que sí, ¿tú qué opinas? Sí, claro. ¿Cómo te ha parecido Zapatoca? Muy bonito, muy bonito. Pues él me llevó a un sitio cultural de Don Quijote, allí nos recibió un personaje. Te presento al maestro. Buena maestro, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, John Jairo. Bienvenido, Rodrigo Espíndola. Nos brindó una gran experiencia. Él ha hecho una gran inversión, no solo económica, sino cultural, para que este museo sea uno de los más importantes de la región. Bueno, maestro, una preguntita. ¿De dónde nació la idea de hacer un museo y por qué se inspiró en Don Quijote? Me mostró todo, nos mostró su cultura, lo que él viene pensando de Don Quijote. Nos interesamos en desarrollar esta obra de casualidad. Primero, porque no teníamos en mente hacer esta obra, sino que estábamos haciendo una serie de esculturas y, a raíz de la llegada del Quijote, se integró la obra del Quijote al museo que estábamos haciendo. El Quijote es el personaje más universal de toda la literatura mundial. aceptado en todos los países, lleva más de 400 años de vigencia y seguirá vigente hoy, mañana y siempre. Por eso, las enseñanzas del Quijote son tan reconocidas en todo el mundo y por eso escogimos este personaje para desarrollar la obra del Quijote, pero reinterpretado a la vida moderna. Y de las, creo que 50 me dijo obras que tenía acá, ¿cuál para usted son las más representativas? Bueno, las más representativas, yo diría que la principal es la que tenemos aquí al fondo, que es Don Quijote jugando ajedrez con Sancho Panza, esa es la única que tenemos en tamaño real. Y también tenemos una obra del Quijote universal que involucra todas las tipologías del mundo, representando al Quijote, está el Quijote chino, el Quijote mongol, el Quijote afro, el Quijote europeo, el Quijote árabe, el Quijote latino y el Quijote indígena. Lo mismo Sancho. Desde pequeño nos inculcaban la lectura, hice un dibujo de Miguel de Cervantes de Saavedra, me gané por esa pintura un libro. Vale maestro, lo felicito, es algo muy, como le digo, muy representativo a los que conocemos la historia de Don Quijote y usted traerlo a colación en cada etapa de la vida, en cada momento de la historia, me parece algo muy bonito y pues de elogiar, vuelvo y le digo, ojalá se pueda compartir a las nuevas generaciones que sientan ese amor por la literatura. Bueno John, esta es tu siguiente pista, vamos hacia el buggy y la vas abriendo allá. Maestro, muchas gracias por su tiempo. Maestro, muchas gracias yo, lo felicito. Un museo genialísimo y una experiencia espectacular acá en Zapatoca. Lo felicito y muy bonita la obra que está haciendo. Para nuestra siguiente aventura, John. Vamos. Entonces sentémonos, y ahí sabemos, para donde está, qué más, Andrés, cómo estamos. ¿Qué más cómo está? Entonces fue un sitio muy agradable que le recomiendo a todos los colombianos que vengan a verla. Un tiquete a la aventura, John y Julián, esa aventura apenas comienza. Por tal motivo los invitamos a sumergirse en un viaje, no precisamente al centro de la tierra, pero sí a las profundidades de una cueva que a la fecha todavía cautiva a propios y a extraños. Pero John, ahí habla de una cueva, esa es la cueva, ¿cómo se llama? La cueva del litro. La cueva del litro. Vamos para la cueva del litro. Bueno, y hemos llegado a la cueva del litro. Llegamos a la cueva y pues él me venía diciendo que nunca había entrado a una cueva, entonces venía un poco curioso por el tema. Bueno, entonces acá pues ya nos encontramos en el salón principal, este es el único salón que cuenta con luz natural, de aquí hacia adelante pues va a ser 100% oscuro, que incluso vamos a estar realizando pues algunos ejercicios de apagar linternas para que ustedes comprueben la oscuridad total de la cueva. Y pues a este salón también le damos otro nombre, que es el nombre de la Casa del Sol. Y eso es debido a que la etnia guane, que era la que habitaba anteriormente toda esta zona, pues ellos tenían sus creencias. Y una de todas esas era que para ellos el padre era el dios Sol y que cuando se ocultaba lo hacía dentro de una cueva, dentro de una caverna. Entonces por lo mismo ellos llegaron a proteger y a cuidar muchos de estos lugares, que en su momento los utilizaron como refugios. Bueno, entonces acá ya nos encontramos en el Paso La Monja y ese nombre es debido a que hace un par de años, más o menos entre 70 a 80 años, que venía una pequeña excursión de religiosas. En ese tiempo no existía ni esta baranda, ni el camino adecuado por el cual estamos pasando hoy. Colocaban eran unas tablas lisas, que incluso eran a veces unos palos, y en el momento en que la religiosa fue a cruzar, pues ella se enredó, cayó al hueco. Afortunadamente, pues en ese tiempo, así como hoy podemos observar una caída de agua, solo que en ese tiempo, en el fondo sí se acumulaba más o menos dos metros de altura. Entonces eso fue lo que le ayudó a amortiguar el golpe, aunque sí tuvo algunas fracturas, pero sobrevivió. En esta parte vamos a enfocar la luz hacia el piso, ya que vamos a estar pasando por la casa de los murciélagos, y son unos animalitos ecolocalizadores, así que pues le molesta el ruido fuerte y la luz. Por lo mismo vamos a pasar en silencio. Mira, acá en la parte del techo es donde podemos observar algunos murciélagos. En esta parte encontramos lo que son los frugíveros, se alimentan como de guayabas, arrayanas. Acá en la cueva solamente tenemos tres clases de murciélagos, están los frugíveros, nectarívoros e insectívoros. En esta parte, pues como le mencioné, están los frugíveros. ¿Vieron, Ara? ¿Este cómo se llama? María. Ya sé. Bueno, entonces acá pues ya vamos a ingresar a nuestro último salón, que es el salón del nitro. Incluso pues este es uno de los salones más grandes que tenemos hasta el momento descubierto de la cueva, ¿no? Mira, hacia abajo son más o menos 130 metros de distancia, que llega hasta cierto punto, se reduce el paso y listo. Acá hacia la parte de arriba solo son 70 metros de distancia, igual es un salón sin salida alguna. Y pues como acá ya es el final de nuestro recorrido, entonces vamos a realizar una foto muy bonita, que es una foto de una silueta y que en el fondo se ve como un paisaje muy bonito, muy hermoso. Y ya pues de acá nos regresamos. Bueno, la cueva del nitro yo creo que fue una de las mejores experiencias. Yo aquí en Santander he vivido muchas cosas nuevas, tanto la venida aquí a Santander, que nunca lo había hecho, como meterme a una cueva. Nunca me había metido a una cueva, lo veía, y son de las cosas que causan un pequeño miedo. Ah, hay que ver la que era esto, hermano. Estuvo muy bonita la experiencia, la verdad. Muy bonita la cueva. Niños, está muy capacitada. Espero que le llegue mucha gente para que tenga y tenga la oportunidad de conocer esto tan hermoso, pues esto sirva para divulgarlo más. Sí, eso es lo que queremos. Mucha gente como yo se dé cuenta de cosas que existen y nunca sabíamos. Yo no sabía de esto. No sabíamos. No sabíamos. ¡Eh! ¡Gracias! Bueno, aquí vamos llegando en el Julián, vamos a ver qué me tiene preparado y la verdad he estado muy satisfecho con el turismo que hay en Zapatoca, la verdad muy bonito, muy agradable, el estadero muy agradable, la gente muy amable y pues estoy en expectativa a ver qué me tiene este personaje para hoy porque la verdad está muy bien, muy bien el turismo en Zapatoca, vea, aquí está el cliente, vea. Aquí, aquí, aquí nos encontramos con el personaje, vamos a ver qué me tiene preparado para hoy. Bueno, Yohairo, acá estamos llegando al sitio donde está nuestra amiga guía de senderismo de Montella. Allá, yo la chica, la guía, vamos a ver, vamos a conocer. Me recogió Andrés en el buggy y me llevó a la entrada de un sendero en piedra que me comentan pues que construido también por el alemán. Hola, muchachos, bienvenidos. ¿Qué más, Julián? Buenas. Bien. Buenas a todos. Te presento a Yohairo. Mucho gusto, Yohairo. A la Grande Valle. Fernanda. Hola, Piedad. ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? Cuéntale acá a mi amigo qué nos espera. Bueno, niña, cuéntame, ¿qué nos espera en este trayecto? Bueno, primero que todo, bienvenidos. Vamos ahorita a hacer un trayecto, un tramo que es de caminos, hoy en día, Caminos Lenguerque. Y vamos a llegar hasta Puente de Ruedas, ¿sí? Entonces, este camino está interrumpido por carreteras, por vías y pues lo hacemos por tramos, ¿sí? Al hacerlo por tramos, este es uno de los que nos lleva ya al Puente de Ruedas. Quiero decirte que todo el camino está señalado, acá no hay pérdida en ningún momento porque gracias al convenio que tiene Zapatoja y 10 municipios de Santander, de los Alpes a los Andes, ha hecho un gran trabajo en hacer la señalización de manera internacional, como lo exige la norma. Entonces, de aquí para allá encontrará ciertas señales que más adelante Piedad nos irá informando. Entonces, a lo que vinimos, muchachos. Vamos, pues vamos, estoy emocionado por ver qué nos depara el camino. Vamos, Fernanda. Entonces, seguimos por ese lado. Vamos, muchachos. Bueno, vamos, Juliana, a ver qué es lo que nos depara ese camino bonito. ¡Vamos! Te comentaba yo ahorita, Julián, cuando veníamos en la carretera, están arreglando la carretera y sacaron piedra. Las piedras están bien cuadraditas, que él me dice que la utilizan para este tipo de construcciones. Creo que en Zapatoja es muy utilizada la piedra, que es de lo que embellece el pueblo, de lo que para mí embellece el pueblo, ¿no? Claro. Es que Zapatoja es gran parte de una zona carcasa. Entonces, encontramos una variedad de piedra, sobre todo la piedra caliza, que es la que se ve más oscurita. Entonces, esa piedra es la que es utilizada y, de hecho, las primeras divisiones de Zapatoja están aún cuadra a cuadra divididas por cercas de piedra. ¡Vamos! ¡Vamos! Para él, todo era una experiencia diferente. Llegamos al punto, creo que él tenía otra expectativa del camino. Creo que él pensaba que era un camino plano. Bueno, Fernanda, quiero hacerte una pregunta. Pues yo vengo de un clima templadito. Quisiera saber que los pisos térmicos de aquí, de Zapatoja, ¿cuánto es la altura de la que iniciamos y en la que estamos en este momento? Claro que sí. En Zapatoja iniciamos una aproximada de 1.740. En el punto de encuentro donde estuvimos es una aproximada de 800. Y en donde nos encontramos tenemos una aproximada de 500. Cuando ya vamos al punto donde vamos a llegar, el puente de ruedas, es donde ya está aproximadamente a 300. Entonces, ahí podemos notar que hay un gran cambio y es bastante grande. Como te dije, cuando llegamos, el fondo de la montaña, todo eso tuvimos que bajar. Y todo está en este mismo tipo de camino. Fernanda, ¿a cuánto estamos aquí ya del puente? Ya que estamos más cerca, aproximadamente una media horita. Empezamos a bajar, a bajar. Él iba muy bien, relajado. Íbamos hablando del camino con la guía Piedad. Admirado de la naturaleza alrededor, de las piedras, de todo lo que encontrábamos. Bueno, sigamos muchachos. Sigamos. Bueno, Julián, Fernanda. Por fin llegamos, ¿vea? Ya, llegamos. Ah, llegamos después de un largo camino y... lleno de historia y belleza natural. Aquí vemos el llave del... Yo les presento Puente Lenguerque, sobrepaso de los ruedas. Tiene dos momentos, uno histórico y uno contemporáneo, que es el puente antiguo de ladrillos, con sus arcos coloniales, de la historia y cultura que nos dejaron los españoles. Bueno, Julián, acá es nuestro camino. Algo corto, dos kilómetros y medio. Corto, corto para ti, que lo vives subiendo y bajando. Está larguito. Yo lo hago tan seguido, pero sí me gusta caminar. Nosotros somos de chocateros, somos caminantes, senderistas, de vez en cuando hacemos. Y quedó sorprendido abajo cuando llegamos al puente con la estructura, la estructura antigua, más que todo, le gustó mucho. Piedad, muchas gracias. Esperamos el camino hacia allá sea un poco más suave. Yo sé que no, pero démosle morada acá el muchacho. Y comenzamos a devolvernos, pero la vuelta es bastante pesada. Es una vía, término medio, le llamamos nosotros. Todo es subiendo, un 95% subiendo y es bastante agotadora. Arriba nos está esperando Andrés. Vamos, qué bueno, qué buen destino. Gracias por venir. Creo que la pasó genial. Después me dijo que le había parecido muy interesante a pesar del esfuerzo. Bueno, John, llegamos al sitio acá de mi amigo Andrés. Muy gentilmente nos ha invitado. Esta es otra experiencia maravillosa donde vinculamos a la naturaleza y la sostenibilidad ambiental y de la región. Bueno, John, ya estamos en Sazue, gracias a mi amigo Andrés. Bueno, muchachos, bienvenidos. John, bienvenido a Sazue. Julián, muchas gracias. Gracias, Andrés. Andrés, una preguntita. ¿Cómo te dio por hacer este sitio turístico? ¿Cuál fue la idea? ¿De dónde te nació la idea? Saz significa zapatoca y Sazue significa cielo en guana. Entonces, cielo es zapatoca. Entonces, acá están en el cielo. El cielo es zapatoca. ¿El agua es natural? El agua sí, el agua está extraída acá de un manantial de la misma finca que brota debajo de una piedra. La bombea es hasta acá. Y la bombeo hasta acá. Veo que tiene lámparas solares. ¿Cómo funciona tu sitio? O sea, ¿es ecológico, la energía de dónde la tomas? Bueno, es 50% con energía eléctrica y 50% con energía solar. Siempre estamos acá en evolución. Yo trato de trabajar, por ejemplo, todo lo que es el alumbrado público lo estoy empezando a trabajar con energía solar. Y lo que son cabañas y lo de la parte de mantenimiento de la piscina sí es con energía eléctrica. ¿Qué más tenemos para hacer en Sazue? Bueno, en Sazue tenemos avistamiento de aves. Bueno. Tenemos caminatas. ¿Qué hobby? Tenemos caminatas, tenemos recorridos en el buggy y tenemos la panorámica, la tranquilidad, el clima de seda. Voy a traerla a toda mi familia aquí para disfrutar de todo lo que he conocido hoy en Zapatoca. La gente amable, su gastronomía, los sitios como el de Andrés. No, aquí los traeré. Eso, téngalo por seguro Andrés. Cuando llegamos a Sazue, él quedó muy admirado con el sitio. Llegamos y en el momento había mucha neblina. Entonces había bastante, un poco de humedad, un poco de frío. Pero ahí hay un cambio constante. Entonces, a los cinco minutos ya estaba haciendo calor. Volvía el frío. Bueno. Y disfrutó, disfrutó bastante. Bueno, amigo John. Cuéntame, Julián, ¿ahora para dónde vamos? ¿Dónde me llevas? ¿Qué sorpresa me enseñas ahora? No, esta así no se la puedo contar porque es algo único. Realmente, es una de las sorpresas porque, como te decía, o sea, de pronto los pueblos turísticos tienen pozos, tienen cascadas, tienen pueblos bonitos, tienen cuevas, aventuras. Pero Zapatoca quiere mostrar es bienestar y quiere mostrar que es un pueblo de paz. Bueno, John. Llegamos a Sindanmanoy, entonces. ¿Esa es la sorpresa que me tienes? La sorpresa. Allá nos está explorando nuestro amigo Eduardo. Entonces, gracias, Andrés. Nos vemos en un rato. Vamos, vamos, vamos a la sorpresa a ver. Andrés, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno el paseíto. Listo. Estamos hablando, nos vemos ahorita. Vamos a ver cuál es la sorpresa que me tiene aquí, Julián. ¿Qué expectativas tienen acá? ¿Cómo ven las cosas? No, pues estoy aquí en qué, pues esperando ver cuál es la sorpresa. La verdad no tengo ni idea. Sindanmanoy, mente y cuerpo es un sitio diferente. No lo vas a encontrar, yo creo que en Colombia no encuentras un sitio así. Muy buenas tardes, bienvenido. Mucho gusto, Eduardo Olave. Buenas tardes, yo he lo sano. Encantado de recibirlo. Bienvenido a Sindanmanoy, centro de bienestar. Muy buenas tardes. Gracias. Muy bien, gracias. Sigamos, por favor. Bueno, John, ya Eduardo nos hizo una muy buena bienvenida. Quiero presentarte al doctor Pedro. Es el propietario de todo este bello terreno. Mucho gusto. Nuestro amigo John Jairo. Mucho gusto, John Jairo. ¿Te puedo decir, Pedro? Encantado. Claro que sí, totalmente. Pedro, una preguntita. Cuéntame del sitio en el que estamos. Cuéntame algo a qué se refiere. Cuando cumplí mis 50 años, tengo una epifanía. Donde tuve la oportunidad de visualizar este espacio. Y dentro de esa visión, empecé a trabajar el camino de lo que se llamaba el Tao. Y creamos lo que es el Biotel Sindanmanoy. Ahora, ¿por qué Sindanmanoy? Porque Zapatoca quiere decir el lugar donde se oculta el sol. Y Sindanmanoy, en idioma quillacinga, es el refugio del sol. Algo nuevo que no he escuchado. En Zapatoca se esconde el sol, en Zapatoca se oculta, aquí se refugia. Aunque aquí en esta casa, que está construida en tierra, en paja, en teja, unimos los conceptos de la arquitectura del sur de la Amazonía con los conceptos de la arquitectura de los coquis. Parte de esos rituales ancestrales indígenas. Aquí entramos descalzos. El sitio está totalmente, el piso es en tierra, es piso hecho en arcillas, con linaza. En este sitio se viene a reflexionar, a meditar, a estar en silencio, a encontrarnos con la parte, con ese ser más desconocido de nosotros, que somos nosotros mismos. Bueno, Pedro, quisiera entonces vivir la experiencia de la que me está invitando. Entonces, adelante, nos quitamos los zapatos, porque es un lugar de respeto y seguimos. Gracias, doctor. Terminé en un sitio de relajación, en un centro de bienestar que se llama Sindamanoy. Uy, se lo recomiendo. Allí ya es algo espiritual. ¿Qué te digo? Un momento espiritual y naturaleza a la vez. Donde se nos va a permitir tener un encuentro con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y vamos a permitirnos a vivir una experiencia de meditación, de relajación, de respiración consciente. Entonces, realmente pienso que la experiencia con el doctor Pedro, con el terapeuta Eduardo, fue gratificante para él. Creo que vivimos de todo. Vamos a permitirnos conectar. Vamos a manejar una respiración profunda. Muy despacio. Sostenemos un segundo. Y soltamos, soltamos, soltamos. Yo estaba ya meditando en el momento con la música, escuchando a Eduardo hablar. Y hubo un momento inclusive que se escuchaban truenos y se mezcló la música con lo natural que se escucha en la parte de afuera. Siempre van hacia el entorno laboral, social, familiar. Bueno, hoy quiero que cada palabra se la dedique a través de su pensamiento, a través de su intención. Hacia adentro. Hacia lo que es cada uno de ustedes. 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 Perdóname. Lo siento. Gracias. Te amo. Muy suavemente. Vamos a mover los dedos de las manos. Vamos a informarle a nuestro cuerpo. Que regrese a este estado consciente del aquí y del ahora. Movemos un poco nuestras piernas. Y muy lentamente abrimos nuestros ojos y regresamos a la posición sentados. Precaución con los movimientos. Recuerden que no está permitido el maltrato físico, por favor. Muy bonito lugar, ¿cierto? Sí, muy bonito. Vamos a ver qué... Permiso. Quien pueda. Caballero. Las mazorquitas. Mierda. Uy. La porción de chorizos. Sí. El cabro. El famoso cabro, vea. Acompañado de las salsitas. Picante. Guacamole. Buen provecho. Gracias. Permiso. Muchas gracias. ¿Sí puede con esto? Pues es para los dos, ¿no? Bajamos tres kilos y ahora cuánto vamos a subir. Sí, bajamos harto. Sí. Uy, hay más. Y la porción de relleno santandereano. Vamos a probarlo. ¿Puedo dar el cabro primero, por supuesto? Claro, yo voy a probar a ese cabro porque me lo han recomendado tanto que pues vamos a probarlo. ¿Pero usted nunca había probado, cabrón? Eh, no, la verdad no. Apenas voy a... ¿Ve? Otra primera vez en zapatones. Bueno, John, vamos a disfrutar de... Vamos a terminar de disfrutar de esta rica comida y después vamos a sentarnos un rato a relajarnos acá al lado de esta fogata. Bueno, vamos, ya quiero probar en serio todos esos platos. O sea, charlando, charlando, usted me ha dejado comer y yo quiero probar todo el plato santandereano. Listo. Bueno, John, después de esa deliciosa comida con platos típicos de la región... Muy rica, por cierto. Muy rico. Aquí en el hotel, restaurante Casa del Viento, te quiero hacer un obsequio. No solo de parte de mí, sino de acá de Zapatoca. Qué bueno. Les quiero mostrarte... Bueno, este es un obsequio que te envía el maestro Rodrigo de la Casa del Quijote. Qué bonito. Son los... Ábrelo, por favor. Son los pergaminos que vimos ahí mientras veíamos el museo. Sí, los que estaban allí. Sepúlido. Sepúlido. Él es una persona muy pulida, sí, así como su trabajo adentro... Qué bonito. Son cosas que él tiene ahí también para ofrecerle al turista. Estará en la pared de mi casa. Perfecto. Mira, también tengo por acá... otro producto típico, que son panoches. Igualmente, por acá tengo también besitos, que es un producto de yuca. No te puedes ir de Zapatoca sin probar pan y dulces. Tengo cocadas y tengo deliciosos. Qué bueno, Julián. Bueno, también algo hecho acá en Zapatoca de la región, chocolate casero. ¿Chocolate casero? Son bolitas de chocolate, las hacen acá mismo por las veredas. Muy rico. Hablamos de una artesanía muy popular, la más reconocida acá en Zapatoca. Esto es hecho, ya te había dicho, del arboloco. Sí. Entonces, eso es una artesanía toda de champaucha. Y por último, mi amigo Andrés. Ah, y el berraco de Andrés no se quedó. El berraco de Andrés no podía quedarse atrás. Pues, Andrés, le agradezco... Le agradezco por... Por el tiempo que dedicó en su bugui. En sus experiencias a todoterreno en su bugui. Qué pena, lo poquito, con mucho cariño, de verdad. Todo un poco de acá de Zapatoca. Te lo agradezco y creo que lo llevaré para que mis hijas conozcan los dulces de Zapatoca y de Santander. Bueno, Julián, pues yo no podía quedarme atrás. Yo traigo también mi obsequio para ti de mi tierra. Este te lo voy a ir explicando. La canasta es artesanía bugalagrandeña. Y para que lo veas, lo hace mi hermana. Ah, la historia que me gusta. Mi hermana es artesana en Bugalagrande. Este dulce, bugalagrandeño también. Es el dulce de la tía Ligia. Es un producto netamente bugalagrandeño. Esto ya lo compran a nivel internacional para llevárselo. Que hay que llegue a visita, inclusive en el Valle del Cauca. Es como que... El dulce del majablaco es... Es la leche. Es la leche. Es como un arequipe. Eso es parecido al arequipe. Hay gelatina también. Ellos tienen la gelatina blanca y negra. Y ahorita han sacado también la gelatina del café. Se están innovando. Esta es la gelatina del café. ¿Echa a base de café? Sí, le han metido como ingrediente de café. Está la gelatina blanca. Está la más famosa, la tradicional. Que en eso le colocaron al paradero, el paradero blanco, la gelatina. Todo el municipio trabaja la gelatina. Están estos dulcecitos. Son muy apetecidos también. Y por último, estos son unos... Son unos panderitos. Unos panderitos que lo hacen en la ciudad milagrosa. La ciudad de Buga. Pues aquí, unos panderitos del Valle del Cauca. Son productos de Vallecaucanos. Espero los disfrutes. Y pues se los traje con mucho cariño. No, gracias, gracias, John. De verdad, todo se ve muy chévere, muy rico. Y la canastica hecha por su hermana. Bueno, Julián. Aquí te dejo mi osequio. Los disfrutes. No, muy bien. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Espero que haya disfrutado la estadía acá en Zapatoca. La ciudad de Clima de Seda, como se pueda dar cuenta. Lo espero pronto. Realmente, muy pronto. Sé que va a volver con su familia. Y pues nada. Cree lo que así será. Espero que haya pasado excelente. Julián, muchas gracias por la hospitalidad que me brindaste. Bueno, y por último, pues... A disfrutar del gobierno. Otra primera vez. Otra primera vez. Vamos con unos malvodiscos. Esto del juego derecho. Al juego así. Un poco. No nos hace mucho. Y listo. Un poco. Un poco. No nos hace mucho. ¡Gracias! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.